Bueno, tenemos siete fracciones y hay penal para Plaza, estamos en el arco de la Domingo Baquén, el vestuario local, allí está ubicado Kevin Larrea, el guardameta de Zarrito, todo vestido azul, tres pasos de carrera para el hombuense Federico Barrandegui, la chance entonces para el Barra de mandarla a guardar nuevamente y anotar su cuarto penal con la casaca del equipo coloniense, vino el silbatazo Bruno Zacarelo, se adelanta ahora Barrandegui Valdez, ¡Para! ¡Gol! ¡Plaza Colonia! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia apareció el Barra, Federico Barrandegui desde los doce pasos, desde los once metros, no perdona el hombuense, la manda a guardar abajo ajustada contra el caño derecho de Kevin Larrea que eligió bien el poste, pero nada pudo hacer, y a los ocho con el veintiocho en la espalda, Federico Barrandegui, el Barra dice que Plaza Colonia le está ganando a Zarrito, uno a cero Gustavo. Bueno, la jugada como la vimos en primera instancia, en tiempo real como se dice habitualmente, después el Barra dice otra cosa, comenta, bueno, fue penal, nosotros lo vimos, para mí fue clarito, se decidió, fue falta, Federico Barrandegui lo ejecutó cruzado derecho, bien esquinado, se tiró bien, el arquero Larrea también, pero la pelota entró contra el palo derecho, y lo decíamos anteriormente, no queremos hablar mucho para no secar, pero podía cambiar justamente muchísimo. Muchísimo, qué duro, qué duro que le entraron a Nicolás Dibble. Sí, ahora hay una falta importante de Pimienta, sobre Dibble, que Pimienta se fue expulsado, le hace el gol a Plaza en el Palermo, la fecha final de cláusula, y después se ha expulsado mediante Barra por una durísima entrada del Flaco Fernández, que hoy está en el campo de juego. Ahora le entró muy duro a Dibble. No, fue al cruce, pero siguió con el pie arriba, aparte es frente a la cabina nuestra acá. Y canta, y entra. Lo que te decía, sí. Exacto, bien, bien, bien. El gol este, justamente, ya te hace ver las cosas de otra manera, que tiene que darle otra tranquilidad, y Cerrito va a ser el que tiene que salir a buscar el partido y adelantarse mal. Bueno, tengo 50 y fracción gana Plaza 1 a 0, jugamos hasta el 49, pero el juego se detuvo por la expulsión de Velázquez. Hay tiro libre, entonces, se va a adelantar Barrandegui, el centro pasado del segundo palo, peleta que viene para que la tenga en aquel sector, Nicolás Dibble engancha para pierna derecha, mete el centro, cabezazo, ¡está! No vale, no vale, sí, sí. ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! Apareció el Rama Quintana, el 21, Ramiro Quintana, para darle un pase a la red, nos quedamos con la interrogante, si valió o no el gol, porque Rama se frenó enseguida, pero claro, por su pasado el Cerrito, no lo gritó, el centro de la izquierda de Dibble, la peinó Heredia en el primer palo, y el Rama Quintana, para darle un pase a la red, poner el 2 a 0, y empezar a darle un vuelco al partido, para empezar a sentenciar la historia, falta mucho todavía, pero Cerrito va a jugar el segundo tiempo con uno menos, y dos goles abajo, el Rama Quintana, el gol, Plaza Colonia 2, Cerrito 0, Gustavo. Vamos a decir unos minutitos atrás, y bueno, sí, lamentablemente lo que le está pasando a Cerrito es malo, pero lo que importaba era justamente el equipo de Plaza, que aprovechara este momento, que aprovechara esta situación, una pelota quieta, muy bien preparada, la pelota cruza toda el área, hacia el sector izquierdo, la toma Nicolás Dibble, que tira un centro muy bien ejecutado, rasante, la peina Heredia, creo que es. Sí, Heredia, Heredia. Heredia, creo que es, y el Rama Quintana, absolutamente solo, acá por la visión al principio, parecía el primer golpe de vista, como decías tú, Juan, de que fuera posición adelante, pero enseguida junta a las palmas. Mañana la programación habitual de amanecer desde las 8, con las noticias en el Despertador, a las 9 de Radio Terapia, y a las 6 estaremos con Tiempo Deportivo, repasando todo este fin de semana, recordamos que el viernes lo relatamos en el Gran Parque Central, el partido entre Nacional y Plaza Colonia, atención que robó Mederos, va Esteban Rodríguez, lo tiene para Bahía, el disparo abajo, está gol, gol de Plaza Colonia, gol, de Plaza Colonia, apareció el 26, Daniel Bahía, Daniel Moura, para decorar el resultado, para terminar de confirmar el triunfo pata blanca, tan necesario como justo esta tarde, apareció el brasileño tras el error en la salida de un zorrito desahuciado, la tomó justamente Esteban Rodríguez, se la sirvió a Bahía, y el brasileño no dudó, no vaciló, la puso abajo, la ajustó contra el caño derecho, para poner el 3 a 0, para rematar el partido, Plaza Colonia 3, Zarrito 0, Gustavo. Bueno, el cierre para un buen partido del equipo de Plaza Colonia, hizo una presión alta, los cambios dieron su resultado, aire fresco, presión arriba, el equipo de Zarrito daba todo, para poder, aunque sea descontar, un error en la salida del equipo de Zarrito de la victoria, Esteban Rodríguez, que se la sirvió a Bahía, y el moreno de fines se merecía el gol putamen.